Vamos a hablar un poco de los VSTs que uso a nivel también muy superficial, pero también es todo un mundo muy complejo. Me gusta mucho lo que está haciendo UE y que son los creadores de DIVA, de Zebra, de Hive. De hecho ahora han sacado Hive 2, que me parece un plugin también muy asequible y, vamos, súper bueno. Tiene una calidad de sonido espectacular. Y bueno, una cantidad de presets como punto de partida abrumadora y una calidad de sonido súper buena. Son los creadores de DIVA, que es uno de los software más parecidos a la experiencia de tener un Profet o un sintetizador analógico real. Y quiero hacer también mención especial. Por supuesto, Native Instruments, al igual que WAPE, son clásicos de la industria y tienen un montón de... Vamos, con un paquete de Native Instruments también puedes hacer lo que quieras. pero esos desarrolladores UBI son unos desarrolladores franceses, si no me equivoco, que bueno, son relativamente jóvenes y para mí han hecho una de las librerías de sample de síntesis más importantes y mejor hechas.